hola amigos de youtube en esta ocasión vamos a hacer un vídeo que tal vez no es tan tan como de mi canal claro que mi canal es un tierrero pero no importa yo quería compartir esto porque es una cuestión bastante creo que lógica que a uno se le ocurre pues comparar dos clases de leches para para niños pequeños el niño mío pequeño tiene más o menos un año un año larguito y resulta que pues él no no así como que de pecho no era y cada vez que la mamá lo ponía en la cucheca eso era guerra mundial de tanoso mejor dicho el tomo pero no tomo mucho y uso en familia la leche de mick johnson es una leche excelente y ya la conocía desde hace mucho tiempo de hecho en algún momento yo hice experimentos con una que me unas bolsas que me regalaban de no conformes allá en la empresa que votaban y las usen en animalitos ustedes vieran los animalitos tan bonitos unos unos labradorcitos que bueno el caso es que yo se lo di a mi niño porque yo sabía que era una leche muy buena y de hecho el niño creció muy sano y muy lindo yo quería seguir más adelante porque después de la infamil 2 siguió la infagrow yo no estaba seguro si dársela yo empecé a dársela pero me llegó el momento en el que yo no sabía si esto de verdad valía la pena pues porque hay unas alternativas muy buenas también como por ejemplo la clem de Nestlé esto es para colombia que es excelente que es una leche muy buena y pues que yo no veía la diferencia porque es que ésta vale alrededor de es colocarlo en pesos colombianos a 24 pesos el gramo mientras ésta vale entre 54 y 90 pesos el gramo estamos hablando de 54 pesos normalmente cuando una promoción en almacenes como por ejemplo prismart todo eso 54 pesos el gramo y pues estamos hablando de más del doble en el peor de los en el mejor de los casos cuando tú vas a comprar esto la presentación de 2200 gramos esto yo quería investigar a ver si de verdad yo no estaba botando la plata y pues finalmente yo cogí esto me tocó fue comparar acá y empezar a buscar y pues para decidir para mostrarles a ver si decidimos entre todos ustedes me dirán en sus comentarios a ver qué piensan bueno esta es la tabla nutricional así es donde uno mira verdad y me encuentro como cosa particular que la vitamina c aportada por clem es el 100% de la ingesta diaria de la necesaria diaria mientras que la de infagrow es el 50% lo cual a mí no me parece tampoco tan malo dado que el niño de un año ya está comiendo otras cosas entonces creo que la idea de esto era usar más componentes para otras cosas más focalizadas en lugar de recibir algo que de todas maneras le iba a recibir que es la vitamina c que le recibe muchas frutas que uno le da a los niños pequeñitos y me encontré varias cosas interesantes me encontré cosas muy interesantes acá por ejemplo contenidos de biotina contenidos de manganeso de cobre y de selenio especialmente que no vamos a encontrar en esta en esta leche aquí biotina si encontramos si la biotina si encontramos pero pues no o sea eso simplemente para una síntesis de ácidos grasos y no 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 hay más utilidad de eso hasta el momento nada que se conozca verdad yo me quisiera con yo me quisiera concentrar en lo que vende esta leche que es el crecimiento cognitivo verdad y entonces me encontré varias cosas interesantes como por ejemplo que ésta tiene riboflavina y ésta no y ésta riboflavina es un importante para el crecimiento del cuerpo muy importante para la producción de de ácidos de perdón de glóbulos rojos verdad y también es una fuente muy importante para liberación de energía también tiene niacina la niacina que es el 50 por ciento del recomendado diario y ésta sirve para la eliminación de sustancias tóxicas del cuerpo especialmente y pues lo ayuda también a relajar y a aumentar las la que la la producción de hormonas sintetizadas por las glándulas suprarregales especialmente ya saben las hormonas sexuales y todas las cosas bueno también tiene ácido fólico me interesó mucho esto del ácido fólico y aquí pues en ésta no no vi ácido fólico y pantotéico el ácido también tiene ésta ha sido pantotéico del ácido fólico que nos sirve pues para lo que usan mejor dicho yo no la verdad no 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 o sea sé que en el en el humano es necesario este ácido fólico no es cierto pero principalmente lo deben tomar las mujeres para evitar que el feto tenga problemas de que de espina bífida así de problemas de médulas espinales no es cierto y de desarrollo incompleto del cerebro de formaciones congénitas y esas cosas no es cierto eso se lo encuentra una en la espinaca cruda en las semillas de girasol y en otras cosas y supuestamente las mujeres deben empezarse a tomar esto antes de que ellas queden embarazadas lo que pasa es que ella no se están embarazadas sino ya después de un mes o algo así pero se pero porque los problemas del feto se presentan como a los 28 días más o menos si va a tener espina bífida pues entonces va a tener sí va a tener va a suceder eso como a los 28 días y etcétera el niño mío pues pues no tiene nada de esas cosas pero pues yo sí les 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 digo pues que las mujeres que piensan quedar embarazadas sería bueno que empezaran a tomar ácido fólico pues todos los días para evitar estos problemas que eso va a hacer para toda su vida pues aparte de la biotina pues eso ya les dije a ustedes eso no me llamó mucho la atención el cobre sí obviamente éste sí me me llamó mucho la atención porque estimula si los niveles altos de cobre que tiene este que éste no tiene que éste no tiene pues eso lo que nos hace es asegurar el normal funcionamiento del cerebro y pues del sistema nervioso y del sistema vascular además pues que aportan pues son creo que son un transporte de hierro y ayudar el crecimiento de los de los huesos y el sistema inmunológico el selenio el selenio que ésta tiene y ésta no sí pues es una es un antioxidante fuertísimo uno cierto y éste es un protector tiene un papel protector el selenio este que tienen ustedes acá y ésta de selenio del 30% muy importante para evitar el cáncer y pues otros problemas relacionados con los daños celulares son muy importantes pero la la DHA que es la que en ambas está presente ¿verdad? ambas están el DHA y DHA DHA ¿verdad? esto pues es bastante importante y es mayoritariamente usado para pues se usa pues para las para las células cerebrales y que participa en el desarrollo crecimiento y en el mantenimiento neuronal quiere decir que no vas a encontrar por una persona que tenga un alto porcentaje de DHA un encogimiento del cerebro en la medida pues tan grande como en la medida en que pasen los años ustedes saben que uno se envejece y se envejece se encoge el cerebro y pues un alto contenido de DHA en las primeras etapas del niño pues entonces lo que va a permitir es un mayor aprendizaje una mayor concentración y una con una memorización bastante buena de toda la información nueva y pues por eso está DHA y DHA entonces ahí están parejitos tenemos la polidestrosa estos son de los adicionales él tiene una cantidad de cosas adicionales acá esta leche esta polidestrosa pues en realidad no hace más que ser buena para la digestión es simplemente una fibra soluble el galacto oligosacario los galacto oligosacarios pues que tienen una función probiótica sí una función probiótica el ácido el ácido a ver dónde está aquí cilia el ácido cialico el ácido cialico perdón que sirve pues para señalización de las de las células que están mal en tu organismo verdad el beta glucanato nadie me está trabando la lengua es que no quiero hacer el vídeo tan largo pero sí me está saliendo largo el beta glucanato que sirve para el sistema inmune pues también sirve para para evitar que hayan problemas del tipo de cáncer para destruir las células cancerígenas principalmente se usa en la medicina actual el manganeso que tenemos acá esta creo que tienes magnesio y no tiene manganeso venga yo les digo no no ni manganeso ni magnesio ninguna de las dos bueno esta si tiene manganes esta si tiene magnesio y tiene manganeso y lo importante del manganeso es que ayuda a dormir mejor normaliza los niveles de la de las hormonas de las hormonas tiroides o sea que tienes un problema de tiroides y pues no quieres quieres pues evitar que tu hijo los tenga entonces pues debes complementarle con esto porque esto lo va a ayudar muchísimo muchísimo además de eso pues mejora la función cerebral y huesos fuertes sí mayor musculatura y menor localización de grasas pues por lo que está generando más musculatura el ácido linoleico vamos a ver el ácido linoleico ambos ácidos ambos ambos ácidos pues son lo que uno puede encontrar en las en las en los omega 6 que tampoco uno debe excederse mucho en eso pues porque puede tener también consecuencias cardiovasculares pero en estas medidas y para y especialmente para los niños en este crecimiento aumenta la masa muscular y disminuye la grasa corporal disminuye la localización el alojamiento de la grasa corporal y protege también contra tumores cancerosos y pues aunque no es concluyente el estudio de según lo que yo he leído también puede colaborar para evitar que tu niño se vuelva diabético en un futuro entonces según todo lo que yo les he dicho ya en este vídeo que supuestamente iba a ser cortico pero me volvió larguísimo aunque esta leche es muy buena es increíble esta de verdad si vale lo que pesa o sea la inversión está bien fundamentada y hasta los niños de 5 años hasta su crecimiento hasta como dice en la propaganda del 85% del cerebro es crece hasta el pues tiene lugar su crecimiento hasta hasta los 5 primeros años si tú puedes darle esto no solamente va a ser no va a tener una actuación solamente sobre la salud del niño sino también a nivel cognitivo y estas funciones que dice acá pues realmente si pueden si pueden ser reales o sea que de verdad se valen la pena esto de acá esta composición es simplemente una combinación de fosfolípidos y ácidos grasos en estos momentos creo que es un tipo de colesterol que me ayuda al niño también a reforzar todas esas cosas que yo les he dicho hasta el momento devuelven el vídeo para no volver a repetir que se haga tan largo y es simplemente una combinación y eso es una marca registrada de su sintetizador no sé ustedes como le vayan a decir a esto no es mala, es excelente me pareció sorprendentemente buena no me gustó lo de la vitamina C o sea el 100% de la ingesta es de la ingesta diaria recomendada de vitamina C no me gustó que esto lo tuviera dado que un niño de esta edad pues o de estas edades ya de 1 a 5 años el niño ya está comiendo otras cosas entonces tal vez un exceso de vitamina C pues no es bueno no es bueno ningún exceso y de esta me gustó que no tiene tanto contenido de vitamina C y además tiene muchas otras cosas que esta no tiene que sirven y que están comprobadas ustedes pueden investigar ustedes mismos yo les dejo al final de este vídeo un screenshot de ambas etiquetas para que ustedes lo comparen y ya se den una idea si de verdad vale la pena o yo personalmente yo digo que si ahora que cantidad es la que dice esta lata que debe consumir el niño por todo lo que yo les acabo de decir son 8 onzas o sea 4 cucharadotas grandes amarillas esas son como por 2 onzas y de estas son 6 6 al día o sea 6 onzas al día quiere decir que con un teterito de 6 onzas pues entonces ya estás cumpliendo con el objetivo yo estaba dándole de a 2 y de a 3 y me estaba arruinando y pues ya vi que no era necesario tanto y de aquí en adelante pues entonces voy a darle 6 aquí incluso en las instrucciones te está diciendo que son 6 ¿no cierto? que son añadir 6 medias de enfado premium a ras 5 ¿cierto? por cada una de las tomas así que si no le puedo dar esto una vez al día yo creo ya de pronto por la noche cuando se vaya a dormir para que lo ayude a dormir y todo este cuento y sin decir que esta es mala de hecho es muy buena esta tiene unos beneficios que a mi me agradaron bastante pues que se los recomiendo para que los tengan en cuenta son libres de buscar esta información que yo les he dado sin embargo pues esta es mi posición me parece excelente se le puede dar un teterito no más de esto y al resto rellenárselo con esto o sea echarle corriente y echarle súper al niño la gasolina al toctanaje se la metemos de noche y esta pues durante el día yo creo que eso era lo que yo quería compartir con ustedes nos vemos en otra ocasión amigos y perdonen por el abrupto cambio de tema de estos videos pero sé que les va a servir especialmente a aquellos padres madres que tengan niños chiquitos y que se hayan preguntado esto mismo que yo a ver si esto vale la pena sobre esto sobre una leche más barata ok gracias hasta luego y